¡Suscríbete al canal! No había tenido la oportunidad de enfrentarlos Y luchadorazos Dimos una gran lucha, una gran batalla Aquí respaldado por Jimmy Una figura ya de nivel Muy contentos y pues Más que nada, esta noche nos llevamos la derrota Pero aquí salió ganando la gente con la lucha Que les regalamos Oye, se sale de las manos, ¿no? Willy Banderas y Jimmy, ¿no? Sí, claro, él Antes que nada, agradecer a todo A Evolución, a Libre, a Black Mass A la arena Roberto Paz por permitirnos estar aquí Con mi compañero de Evolución Con todo este público Y es como él dice, tratamos de que De que toda la gente se vaya a gusto Pero pues hoy se salió un poquito de las manos No, se salió de las manos Desde antes ya teníamos cuentas pendientes Y él lo pedí esta noche Y yo lo reiteré Aquí donde quiera Tijuana, Tulancinco, Pechuca, donde quiera Tijuana Ahí estamos para servirle a Willy Banderas Casey King No me interesa Yo quiero Willy Banderas Quiero su campeonato Y va a quedar aquí Muy padre la combinación Por parte de los dos Pues enfrentar Pues el ex campeón de Tijuana Crazy King Así es, como te digo Fue un honor enfrentarme con gente Que exija Que me exija más Que le exija a Jimmy Te digo, te repito Lo que ganó hoy fue la gente Con esta lucha que brindamos Sí, claro Crazy King pues Pues sí, no fue campeón de Tijuana No dejó de serlo Porque él lo dejó vacante Pero pues ahí demuestra su calidad arriba del ring Pero pues eso no nos impide Para esta dupla de esta noche Sacar lo mejor Yo creo que nunca nos habíamos enfrentado Nunca Pero sacamos buenas combinaciones Yo creo que tenemos más para dar Y aquí estamos para servirle ¿No se presentaron Kamikaze y 420? Sí, desgraciadamente Tú sabes Aquí uno no sabe Lo que puede pasar Desafortunadamente Perdieron su avión Ahí por cuestiones personales No alcanzaron a subirse al avión Pero mira Aquí representando No nomás a Tijuana Sino a La Baja Y te digo Ahora con la pude de Jimmy Creo que Que no les quedamos a deber al público ¿No? Con esta gran lucha Sí, claro que sí Yo creo que Pues como él dice No quedamos a deber No es mi estilo Lo he hecho Pero Estamos aquí para demostrar Que podemos sacar Con todo el estilo A base Muchísimas gracias Gracias a sus palabras Y bienvenidos a Guadalajara Jalisco En Black Mac Lucha Libre de Ná Roberto Paz Es un honor Muchas gracias Saludos Mierda Lo esperaremos Contra la demencia Let's go As I step into the I don't look ya Join mis amigos We gonna beat ya Next year on us We gonna teach ya